¿Qué es el partido político? ¿Qué es el partido político que yo ya he escogido, me he informado y sé que es la mejor alternativa para nuestra ciudad? Entonces, marco en este símbolo. Si yo soy una persona que vive, por ejemplo, en Jesús María, entonces me van a dar esta cédula. En esta cédula yo voy a tener que marcar con una cruz o una X dentro del recuadro, el símbolo del partido político, para escoger el alcalde de la provincia de Lima. Después voy a hacer lo mismo en esta parte de la cédula para escoger el alcalde de mi distrito, siempre marcando con una cruz o un aspa dentro del recuadro donde está el símbolo de la agrupación política. Esto es para cualquier distrito de Lima, entonces dos cuadros en una misma cédula. Así es, para cualquier distrito de Lima, a excepción de Lima Cercado. ¿Y en el caso, por ejemplo, donde tengamos que elegir un presidente regional? Ajá, muy bien. Acá vamos a ver un ejemplo. Digamos que este es el Elecciones para el Gobierno Regional del Callao, ¿no es cierto? Entonces, me van a dar primeramente una cédula de este tipo. En la columna de la izquierda va a estar presidente y vicepresidente regional. El nombre del partido político, la agrupación política, la foto y el símbolo del candidato. Solo en este caso, perdón, está la fotografía, ¿no? En el caso del presidente y vicepresidente. Así es, solamente para lo que es gobierno regional, presidente y vicepresidente, está la foto del candidato. Entonces, yo puedo marcar la foto del candidato o el símbolo de la agrupación política, siempre con una cruz o un aspa dentro del recuadro, ¿no? Del símbolo, donde está el símbolo o la foto de esta agrupación política. Una vez que voto por presidente y vicepresidente regional, voto por consejero regional, con el mismo sistema, una cruz o una X, aspa, dentro del recuadro donde está el símbolo de la agrupación política. Esto es para votar por vicepresidente regional y los consejeros regionales de, en este caso, la región del Callao. Luego, me van a dar otra cédula. En el ejemplo está que yo vivo en el distrito de Bellavista, en el Callao. Entonces, yo voy a tener que escoger quién va a ser el alcalde provincial del Callao. Voy a votar marcando una cruz o una X, igualmente, dentro del recuadro, marcando el símbolo de la agrupación política, que yo creo que es la más conveniente para el alcalde provincial. Y lo mismo hacemos para el alcalde distrital. Siempre utilizando una cruz o una X y siempre marcando dentro del recuadro de donde está el símbolo de la agrupación política. ¿Esto es para todas las regiones? Eso es para todas las regiones. Así van a ser. Para quienes reciben, en este caso, por ejemplo, aquí vemos esta cédula, solamente hay una lista. ¿Estos son para quiénes? En este caso, el ejemplo es para la provincia del Callao. Si yo vivo en la provincia del Callao, voy a recibir mi cédula para presidente regional, que ya hemos visto, pero en mi cédula para elegir al alcalde provincial del Callao, solamente va a haber una lista, solamente va a ser una cédula. Así es, así es, para Callao Centro. Y ahí, igualmente, voy a marcar con un aspa o con una cruz dentro del recuadro del símbolo de la agrupación política para que mi voto sea válido y mi voluntad se exprese de la mejor forma.